Todos somos parte de la evolución del planeta y de todo lo que está pasando desde nuestro lugarcito, desde nuestra oficinita, desde nuestro comercio, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde donde sea que estemos, estamos haciendo una parte. A veces uno se pregunta si lo que estoy haciendo será suficientemente importante. ¿Qué cosa es más importante que otra? ¿Qué profesión es más importante que otra? ¿Qué actividad es más importante que otra? Cada experiencia de vida tiene un propósito para nosotros, tiene un aprendizaje. Por eso es que nunca podemos compararnos con los demás o comparar lo que estamos haciendo con lo que hacen otros. Porque nosotros hemos pasado por otras experiencias de vida y hemos aprendido de otras experiencias de vida. Bueno, ahora estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto, porque no hay otro momento más perfecto que ahora. No existe otro momento, sino el aquí y el ahora. Y es perfecto.